Y hoy en Capital, don José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoning. ¿Qué tal, don José Carlos? Buenos días. Buenos días. Pues ya ve cómo van los mercados, de esta manera. Está tranquilo, ¿no? Sí, aparentemente. Grecia en el caos y con un pie fuera del euro y las bolsas suben, es maravilloso. ¿Por qué? Pues no se explica, lo de ayer no se explica. Yo creo que el resultado de Grecia es muy preocupante y es un evento sistémico de alta magnitud, en una moneda muy importante del mundo y yo creo que además es muy malo que las bolsas suban porque los políticos cuando las bolsas suben se confunden. Yo creo que la señal no es esa, lo de ayer era, por lo menos, incertidumbre extrema y solo por prima de riesgo las bolsas deberían haber caído. Tampoco ha subido mucho la prima de riesgo, el euro sí que ha caído, sí que ha corregido. Sí, pero si te fijas el bono alemán siempre va para abajo y cada día marca un nuevo récord y todavía le queda margen hasta Japón, yo creo que cotiza el 10 años al 1, o sea que todavía hay 50 puntos básicos de alemán para comprar, pero claro, la gente ya se ha acostumbrado a esto de Japón y dice que lo de Japón es bueno. Japón lleva 20 años sin crecer. Es verdad que era un país rico, con una riqueza acumulada muy grande y claro, sin crecer puedes mantener un nivel de vida alto, pero eso no es lo que deberíamos estar pensando los europeos para el futuro de nuestros hijos y estas cosas que deberían ser importantes. En España hay un tema capital que es el asunto Bankia. No sé qué escenario maneja usted para un banco que ya advirtió el FMI en su informe que era sistémico, que por lo tanto había que tener cuidado y sobre el que finalmente hay una intervención prevista para el viernes y anunciada de esta forma un poco irregular. Bueno, yo soy macroeconomista, todo lo que es menos del PIB se me queda pequeño, pero yo creo que no debe haber muchos casos en el mundo donde se hace algo así con una entidad financiera. O sea, tú no puedes hacer esto, tener a una entidad dos semanas en las portadas de los medios de comunicación y esperar hasta el viernes a sacar un plan. Hombre, yo creo que el plan debería haber salido ayer. En el mismo momento ya se aclara la incertidumbre. Lo digo porque las entidades financieras tienen credibilidad y marca. Entonces, yo creo que es un bien público que no se debería jugar con él. Y que tenía un plan de sanamiento aprobado por el Banco de España no hace tantos días. Sí, la verdad es que todo es tan extraño. El informe del FMI ya fue bastante extraño. Tampoco es habitual que un organismo internacional estigmatice sin nombrarla a una entidad financiera y tampoco es normal que invitemos a Draghi a venir aquí y encima que le invitas y le pagas todos los costes y eso pues encima le diga que no te gusta la casa, que no le gusta la cena, te eché la bronca al presidente del gobierno. Yo creo que después de ese jueves algo ha pasado porque ha habido un cambio radical. Si tú miras los fundamentales de la entidad o más o menos los ratings, el grupo BFA Bankia tiene un problema en BFA y el Banco Financiero de Ahorros es evidente. Es donde se aparcó el suelo adjudicado antes de la salida a bolsa y eso yo creo que como entidad y como país necesita una solución. Además, supongo que al BCE no le habrá gustado mucho que le hayamos dado 15.000 millones de deuda avalada al BCE para que pida préstamos en el BCE. Al final el BCE es una segunda garantía y cobraría el bono del aval del Estado y sería el Estado el que pague. No entiendo, o sea, el BCE tiene bastante garantía, pero supongo que no les habrá gustado eso y todo eso ha precipitado pero vamos, yo creo que independientemente la entidad que salió a bolsa debe tener problemas pero no muy diferentes al resto de entidades porque tiene un rating muy parecido al resto de entidades que cotizan en bolsa. No tiene un caso muy diferencial. Estigmatizar a una entidad así con ese tamaño pues yo creo que no es lo más oportuno en estos momentos. Y entre los temas de fondo y de los de su especialidad está lo que parece empieza a ser algo de debate en la Comisión Europea. La posibilidad de extender los plazos de cumplimiento de los objetivos de déficit. Aunque bueno, ya vemos que Angela Merkel dice que el pacto fiscal es sagrado. Bueno, pero no es incompatible. O sea, una cosa es que tú hagas reglas fiscales a futuro para que haya una gestión ordenada de las finanzas públicas. Yo creo que eso es otro bien público que es positivo y otra cosa es que a corto plazo haya margen de maniobra para usar la política fiscal para luchar contra una recesión. Yo creo que si la regla impide eso hay que cambiar la regla porque entonces o hay que cambiar los manuales de economía, una de las dos, ¿no? O las leyes de la gravitación universal. A lo mejor por decreto en Europa quieren cambiar también que la gravedad cae a raíz de 2GH, ¿no? Yo creo que es una buena señal. El problema de Europa... Yo era... Yo creo que lo conté aquí. Yo pensé que cuando los datos económicos se deterioraran en Europa iba a haber una reacción. Lo dijo, sí. Ahora, la duda es si hay la suficiente voluntad política y la contundencia para que la reacción esté a la altura de las circunstancias. Si en Grecia hay un evento, Europa tiene que estar preparada para decidir si esto de la moneda única es un proyecto a futuro o no. Y los inversores no van a responder. Entonces, o tú das una respuesta con la suficiente contundencia o el euro estará en cuestión. Ahí está la clave. Compartida esta mañana con don José Carlos Díez, economista jefe Intermoney. Gracias, don José Carlos, y buenos días. Un placer.